de la mañana. Ya está con usted Diego Peters en esta noche. Diego, bienvenido. Raúl, ¿cómo estás? Vaya que hay noticias ahora sí. No, bueno, empezó temprano el día hoy, empezó antes de la mañanera. Antes de la mañanera. 6.30. 6.30. Le dan, pues, digamos, formal prisión a Rosario Robles por el caso de la estafa maestra después de una audiencia que duró toda la noche, ¿no? Y aquí, dos cosas interesantes. Una, su defensa, así decir, yo le informé al presidente y al secretario de Hacienda, es decir, a Peña Nieto y a mí, que nada menos que el excandidato del PRI a la presidencia de la república, pone los focos ahí y la defensa tiene dos días hasta el día 16, tres días, hasta el viernes, para decir hay o no hay elementos para que se les llame por lo menos a declarar. ¿Qué es lo interesante de este caso, creo yo, Raúl? Primero, es la primera vez que vemos a un secretario de Estado sentado en el banquillo. Dos, digamos, es imposible no hacer la lectura política de que Rosario y López Obrador chocan en aquella famosa filtración de videos de Ahumada, que era gente muy cercana a Rosario Robles, ¿no? Ahumada, y que tiene que ver con la filtración de los videos de Bejarano recibiendo dinero para la campaña de López Obrador, el señor de las ligas. Después, muy a su estilo, López Obrador dice, no, yo creo que es un chivo expiatorio, pero hoy le cae todo el peso de la justicia. Si se hace justicia, diríamos que bueno, ¿no? Si, Bejarano se llama a declarar a todos, es criminal este asunto, porque es el dinero que iba justamente para los más pobres, para la cruzada contra el hambre, desviada aparentemente para un partido político, y no sabemos todavía si también llegó a algunas cuentas privadas, ya sabes que aquí ella dice, no más tengo una cuenta, pues sí, pero vamos a buscar en Islas Caimán, en las offshore, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un muy buen caso, creo que por primera vez vemos que se hace justicia en términos de un caso de corrupción, lo que sería chingaderas es que se quede ahí, que digan, bueno, Rosario Robles, con eso ya tapamos, y otra vez volvamos solo a, literalmente, un chivo expiatorio, y no tocamos a nadie arriba y a nadie abajo. Ahora, ¿esto significa que inicia ya una persecución contra el sexenio de Peña Nieto? Pues, digo, lo que dijo el presidente, y hasta ahora lo ha cumplido, es que el famoso borrón de cuenta nueva, dice, los casos que estén abiertos se van a seguir, pero yo no voy a abrir nuevos, y este es un caso abierto en el sexenio pasado, eso es cierto. Le pega a Peña, pues, vamos a ver, vamos a ver. Oye, el tema local, ayer el gobernador de Guanajuato y de Jalisco se reúne con el presidente, antes de que se reúna el presidente con, digamos, los activistas y los opositores, por llamarlo de alguna forma, del zapatino. Y los pobladores de Temaca, ¿no? A ver, yo creo que lo que vimos ayer son muy malas noticias desde donde se vea, porque lo que hizo el presidente fue, literalmente, darle a tole con el dedo a todo mundo. Si revisamos su posición sobre la presa, fue a Temaca y dijo, Temaca no se inunda. Luego vino a Guadalajara y dijo, habrá agua para Guadalajara, luego fue a León y dijo, habrá agua de Zapotillo para León. A todo mundo le dijo lo que quería oír en campaña, que eso nos puede no gustar, pero es lo que hacen todos los candidatos, ¿no? Decirle a cada quien lo que quiera oír para que voten por él. Ya como presidente, la Conagua empezó a decir, oigan, pues hay que terminar la presa a 105, ¿no? Para que haya agua para los dos. Y el presidente lo que hace es mandar señales de que va a ir por ahí, obliga a los gobernadores de Jalisco y Guanajuato a sentarse, obliga al faro a desdecirse, porque él también había dicho que no se inundara a Temaca y que quería la presa a 80, a decir, no, tiene que ser a 105. Y una vez que ya se desdice al faro, se traga la bola política, el presidente empieza a echar para atrás el discurso. La primera ocasión, ya lo comentamos, fue en la reunión de los empresarios, donde cuando le dicen, no, hay que terminar la presa, dice sí, pero primero hay que consultar al pueblo. Y luego manda al secretario de ecología a decir, oigan, esta presa no tiene sentido. Y ayer lo que dice son dos cosas. Uno, no la va a tumbar, la presa a 80, pero luego le dice, eso lo dicen los gobernadores y vamos a ver qué pasa adelante. Y los pobladores de Temaca y los opositores le dicen, no la vamos a tumbar, pero tampoco la vamos a continuar. No va a haber un peso de, en el presupuesto de 2020. ¿Qué es lo más barato para el presidente? No hacer nada. O sea, ni va a ser la presa, ni la va a tener. Otra vez. Porque tumbarla cuesta, terminarla cuesta. ¿Sí? Por cierto, sale más caro, y esto es una base de bajo como dato, sale más caro terminar la 80 que terminar la 105. Son mil millones de pesos más, porque la presa está diseñada para 80, para 105. Hacerla ahorita 80 hay que derruir y volver a construir, y eso es más caro. Pero me da la impresión de que el señor no va a hacer nada, nos dio a tole con el dedo a todos, y eso siempre es que son chingaderas, Raúl. Diego, muchas gracias. A ti. Un saludo. Vamos a más información aquí en Meganoticias. Gracias. Gracias. Gracias.